Del kilo sacamos la pepa, chamaco nos damos pa' resta Yo mismo me pago la renta, y pongo bonita mi jeba Se puso caliente la multi, al garete quedaron las tutis El filingüe legal tutti frutti, bien cha yo quedamos como el rookie Julio completó pa' la libra, malachín coronó con la tica Davido ya tiene su pipa, el dayer te mata y te pica Envidiosos son los que se viran, la falsa mitad de ese pira El hipócrita puso la intriga, la camorra salió de la envidia Aquí nadie copia así, así que no me estén hablando buchi Dios determina quien se va a morir, y estamos rodeados de pura infeliz Aquí nadie copia así, así que no me estén hablando buchi Dios determina quien se va a morir, y estamos rodeados de pura infeliz Aquí Chiajeno nadie está copiando, en su caledad le estoy cantando De hace tiempo me están maquinando, dicen que yo tiro pa' el otro bando Y esa vaina me estamos troceando, y un mammo troceo siempre queda matando Y la puerta de tu casa tumbando, y tu pecho de balas llenando Ahora quiero decir la verdad, no tiro calor ni tampoco batá No tengo gente que me manda matar, mi único jefe se llama Jehová Yo no quiero formar confusión, lo mío es cantar y escribir mi canción Yo quiero sumar pa' comprar mi mansión, y que me vean en la televisión Plata imbécil, lo mío es sumar, no hay tiempo pa' bronca Plata imbécil, me quieren matar, sácate eso de la chonta Plata imbécil, un rispe pa' todos los frenes y los compas Plata imbécil, que en la prisión conmigo cogieron bomba Aquí nadie golpe hachí, así que no me estén hablando buchi Dios determina quien se va a morir, y estamos rodeados de pura infeliz Feliz, aquí nadie golpe hachí, así que no me estén hablando buchi Dios determina quien se va a morir, y estamos rodados de pura infeliz Pero en la prisión me cabrió el mendugo, en el Facebook me dicen el puto Con ella me hago el astuto, a la larga siempre la ejecuto Tengo la mente de Mayweather, pichi pa' todos los que la hueles Blurralo en un bate lo frenes, la vecina quiere que la preñes Mi mami me dice que cambie, que nadie es amigo de nadie Que en este mundo todo se muere, resucitate a tu amigo no puede Por eso que chino copiamos, si frenteamos, frenteamos, frenteamos Dios cuida siempre de mi paso, y que el diablo inyecte su dardo Aquí nadie golpe hachí, así que no me estén hablando buchi Dios determina quien se va a morir, y estamos rodeados de pura infeliz Feliz, aquí nadie golpe hachí, así que no me estén hablando buchi Dios determina quien se va a morir, y estamos rodeados de pura infeliz Feliz Feliz Ha 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 Woo Rayana KlaKai KlaKai Amigo pa' cual es le fa tu sabe como Woo Toda mo compera no ching ni le jistren de claro ni ma mami Ni me lo de estudio Celesta Martin A.K.A.L.E.Peng el ma You know me You know me